Ella es una diva Yo tengo un peruche, un peruche de cien, todos me quieren caer, porque ella es un peruche, y me hace sentir bien, hay que caerle a lo bien Los panas dicen que ella esta sola, que si les da un chico lo aprovechan sin demora, dicen que con ella van a toga, pero no saben que el domingo ella esta toda Dicen que es la mejor del bloque, y que quieren pegarsele al golpe, pero ella no les da ni la hora, y no saben como llegarle Yo tengo un peruche, un peruche de cien, todos me quieren caer, porque ella es un peruche, y me hace sentir bien, hay que caerle a lo bien Y no le diga porque a ella no le importa, y es por eso que mal se comporta, a mi casa todos los puños se reportan, cuando no tengo botín ella la aborta El problema es que su papá que la vigila, cuando duece el celular se lo mira, las mujeres del verde son de envidia, y los manes le tienen ganas a las niñas Oye, porque será que todos los manes del pedazo la quieren mangar, que esa jerita esta buena parce, todo el valle la quiere mangar, todo el pacifico la quiere mangar, a este ecuador la quiere mangar, por el moreno papi, por el moreno Yo tengo un peruche bonito, con ella ya estoy carito, por eso yo tengo el invito Yo tengo un peruche, un peruche de cien, todos me quieren caer, porque ella es un peruche, y me hace sentir bien, hay que caerle a lo bien Yo tengo un peruche, un peruche de cien, todos me quieren caer, porque ella es un peruche, y me hace sentir bien, hay que caerle a lo bien Yo tengo un peruche, y me hace sentir bien, hay que caerle a lo 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 bien Gobernador, maquina, y así no estés, o como estés Oye Rey, polvorealo El del talento, y ella, the actual music El del talento Peruche bonito, con ella ya estoy carito, por eso yo tengo el invito Peruche bonito, con ella ya estoy carito, por eso yo tengo el invito Peruche bonito, con ella ya estoy carito, por eso yo tengo el invito Yo tengo un peruque, un peruque de cien, todos me quieren caer Yo tengo un peruque, aquí me hace sentir bien, hay que caer ya no hay bien